Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Freaks, tres superhéroes, así se ha llamado aquí en España, una nueva película de Netflix que no se ha traído esta semana, y bueno, yo creo que se va a colar perfectamente en el top de las peores películas de su catálogo. Esta crítica la iba a hacer sin spoiler, pero la verdad es que he pensado, ¿por qué no hacerla con spoiler y así os ahorro una hora y media de vuestra vida? Porque seguramente esta película, cuando entréis a Netflix, os va a chocar en la cara, os va a aparecer directamente en vuestra pantalla y diréis ¡Oh, tres superhéroes! ¡Oh, una película así minimalista! Una película que parece de poco presupuesto, seguramente tenga una idea fresca sobre el mundo de los superhéroes y nos dé algo mejor o algo más original que lo que estamos viendo últimamente. Como ya pasó con Orígenes Secretos, la película española que a mí me gustó bastante, pues esta es una película alemana que nos ha traído Netflix, seguramente tuviera muy poco presupuesto y iba a salir por allí en formato, vamos, en formato ya directamente para casa, ¿no? En formato de DVD, pero Netflix ha dicho, vamos a darle un empujoncito, vamos a darle un poquito de publicidad a esta película porque como han hecho Dark, ¿no? Los alemanes han hecho Dark, pues seguramente tengan una buena percepción o una buena idea del mundo de los superhéroes vamos a darles una oportunidad y vamos a darles un empujoncito que se lo merecen. Y bueno, esta película la podría resumir rápidamente, pero perdería la esencia, ¿de acuerdo? Este film nos presenta a una camarera de gasolinera que tiene una familia con un hijo y un marido que no le hace mucho caso un marido que está ahí, que no está, ¿de acuerdo? En realidad todos los personajes están ahí, pero no están ya que no tienen nada de personalidad un poco el malo, pero bueno, tampoco es que sea aquí el Joker de Highlayer, ¿de acuerdo? Y bueno, esta camarera en cierto momento se encuentra a un vagabundo y le dice que tiene poderes y dice ya, ¿cómo que poderes? Y claro, en vez de huir, le escucha un poquito y le demuestra que él tiene poderes al lanzarse por un acantilado, ¿no? Al lanzarse por un puente. Ahí ve que este hombre es inmortal y claro, dice, ¡ay va! Este hombre es inmortal, no me ha engañado podría haberme engañado, pero no me ha engañado, así que voy a tirar mi medicación para no tener poderes y así voy a ver qué poder tengo. Y es la superfuerza, ¿de acuerdo? Esta mujer tiene una superfuerza y lo va a utilizar para robar un banco, lo va a utilizar para intimidar a esa jefa que no le daba un aumento, ¿de acuerdo? Y claro, en ese momento ya se siente mejor, ¿no? Más fuerte, más super heroína. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado esta super heroína se da cuenta, cuando se cuela en un cierto lugar, ¿vale? En la consulta de su terapeuta, que su compañero de gasolinera, ¿vale? El otro cocinero, también tiene superpoderes. ¿Coincidencia? Pues sí, la verdad es que es coincidencia, no los han juntado por algo. Ha dado la casualidad que su compañero también tiene superpoderes. Un compañero que es rico, ¿vale? Pero se dedica a ser camarero, porque quiere ganarse la vida, está en su derecho, pero su padre le motiva a hacer algo más, ¿vale? Son ricos y claro, siendo rico, tienes que verte, pues, algo más que ser camarero. También tiene una madrastra que tampoco le putea mucho, la verdad es una madrastra que está ahí, y no se lleva muy bien, pero ya está, tampoco es que se insulte ni nada de eso. Pero este señor se siente algo ofendido, y eso va a causar repercusiones en un futuro, pero luego iremos con eso, ¿de acuerdo? Esta mujer, al darse cuenta de eso, se lo dice, y claro, aquí vemos que el compañero, el que luego se vuelve un poco malo, conduce la electricidad y se llama Electro Man, ¿vale? Se pone un nombre y se llama Electro Man. Yo hubiera escogido cortocircuito, pero bueno, él ha querido ponerse ese nombre de mierda, y bueno, falla él. Electro Man y esta chica, pues, íntima, ¿no? Van de fiesta, tal, se conocen de ser camareros y hasta no se han cruzado la palabra en ningún momento, no son amigos, no han quedado nunca a tomarse una Coca-Cola, pero conocen que son superhéroes y ya son amigos para siempre. Están bailando, pim, 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 y hay una escena de acción, vamos a poner así acción, porque no vemos nada de acción. Vemos que la mujer da una paliza a cinco hombres, porque son de estos chungos que hay en las discotecas, bueno, se pelea con unos tíos, pero no lo vemos. Directamente abrimos una puerta y vemos que todos los tíos están como pegados a la pared y ya está. ¿Qué pasa? Que estos tíos, pues, van a la policía y denuncian a esta chica, pero los policías no se lo creen, no se creen que una mujer les haya dado una paliza algo machista, sí, pero bueno, así es la película alemana que nos ha presentado Netflix. Luego, más tarde, estos vándalos, estos chicos que estaban en la discoteca, se topan con una terapeuta de estos superhéroes, que ella sabe que son superhéroes, pero los superhéroes en ese momento no lo sabían. Esta mujer se dedica a controlarlos, ¿vale? ¿Debería haberlo controlado un poco más el asunto? Sí, porque se le va de las manos, pero es una mujer que intenta llevar a todos los superhéroes, pues, a buen puerto, ¿no? Para que se comporten bien y no la lien por ahí. Esta mujer, pues, se le va a las cosas de las manos y cuando estos tíos le dicen a esta señora que una mujer superfuerte le ha dado una paliza, ella dice, Ah, una mujer superfuerte, ¿eh? ¿Con qué una mujer superfuerte? ¿Quién conozco yo que no viene desde hace unos días a la consulta que es superfuerte? Y debo controlar, que eso es lo más importante. Ah, vale, la protagonista de la película. Pero no lo hace, ¿vale? No lo hace en ningún momento. Conoce esa noticia, pero no la controla. O sea, se no va a su casa a decir, tienes que venir conmigo, porque si no, la vas a liar fuerte. No, la deja a su libre albedrío, ¿vale? A su libertad. Ella dice, ah, que te ha dado una paliza. Pues, bueno, tampoco es muy importante. Luego, más tarde, vemos que el chico Electro Man, ¿vale? Es que el nombre es muy malo. Electro Man, la chica y el vagabundo que descubre todo, van a un centro no muy secreto, ya que el vagabundo sabe perfectamente dónde está, sabe perfectamente cómo entrar. Que el plan para entrar es un poco malo, porque es seducir al policía. Imagínate que el policía es gay, o el policía tiene una mujer que quiere mucho. No le hubiera funcionado esa artimaña. Pero bueno, a la chica, a la protagonista, le sale bien y entran ahí para sacar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que les pillan y en un momento dado les rodea un montón de policía. ¿Qué pasaría aquí en una película con mucho presupuesto? Pues hubiera sido una pelea bastante espectacular. Pero como no tienen ni un duro y con eso no me meto, ¿vale? Es una película de bajo presupuesto y yo no me meto con los efectos especiales ni nada de eso. ¿De acuerdo? Es una película que hace lo que puede con lo que tiene. Pero ¿qué pasa? Que no hay ningún diálogo que sea divertido o entretenido o bueno directamente. No hay ninguna idea refrescante. No hay ningún momento que digas, anda, tienen poco presupuesto, pero se la han currado para que quede espectacular. No, no hay ningún momento de eso. ¿De acuerdo? Pues cuando están rodeados con un montón de policías de repente Electro Man electrocuta a todos y les da igual si ha matado a gente o no. Y ahí vemos que se va a transformar poco a poco en el malo, ¿no? En un ser que va a atemorizar a las personas. ¿Qué podría pasar? Pero aquí viene una de las preguntas de la película que tiene muchas, ¿de acuerdo? Y es que el vagabundo que ha hecho que la mujer sepa que tenga superpoderes y a su vez sepa que Electro Man tenga superpoderes se enfada porque Electro Man usa sus poderes. O sea, ¿cuál es la intención del vagabundo? Saber que tienen poderes, rescatar a esas personas y claro, él creía que todo iba a ser jiji jaja, se creía que no habría seguridad, no habría muertos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Si el vagabundo ha hecho todo esto es porque sabía perfectamente que sus poderes podrían dañar a otras personas, pero a su vez podrían salvar a muchas más que eso es lo más lógico pero se cabrea con esta persona por salvarle la vida porque les iban a tirotear en ese momento. son preguntas que no tendrán nunca respuesta. Estas personas después de eso pues siguen su vida, ¿no? El marido se cabrea con la protagonista porque claro, nunca está en casa, se piensa que le ponen los cuernos, patatín, patatán, con una conversación de un segundo lo arreglan y ya son felices con ese hijo que bueno, que es un poco no voy a decir pardillo pero le hacen todas, ¿vale? Le engañan todo el rato, no se defiende nunca, ¿sabes a lo que me refiero? Que si ya te han robado las zapatillas yo no me juntaría más con esos chavales, me iría con otros. Es una ciudad, es un pueblo, habrá más chicos, majos por allí, ¿de acuerdo? Y bueno, en un momento dado cuando están de fiesta aparece Electro Man, después de delatar al vagabundo, de decirle dónde vive y todo esto, la supervisora, la psicóloga va para allá con un montón de policías, esta psicóloga detiene al vagabundo por culpa de Electro Man y claro, en ese momento cuando Electro Man va al cumpleaños de este hijo le declara su amor a la protagonista. Digo todo el rato protagonista porque no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Es una película tan aburrida que se te olvidan los nombres. A los 20 minutos, media hora ya estás diciendo por favor, va a pasar algo, va a pasar algo, por favor, que me va a quedar frito. En los últimos momentos también te vas a quedar frito, no en ningún momento de acción o entretenido o no voy a decir gracioso porque una película de superhéroes también puede ser no graciosa. Ya lo vimos en El Protegido y ya lo hemos visto en muchas películas más. Pero, por favor, que ocurra algo interesante. Una conversación, un giro inesperado, una revelación, por favor, algo interesante, no lo hay en ningún momento. Es una película simplemente aburrida y eso es lo peor porque podría ser aburrida y graciosa. Hay películas que dices voy a verla porque me voy a reír de ciertas escenas y de ciertas revelaciones, pero aquí es que no te puedes reír de nada porque no hay nada con que reírse, no hay nada con que emocionarse. Y bueno, continuando, estos dos protagonistas, la persona súper fuerte y Electro Man discuten porque ella no quiere a Electro Man. Electro Man sí le quiere a ella, pero no es correspondido. Empiezan el rifirrafe, el padre se enfada porque el novio ha ido para allá y bueno, tienen como una pelea y ahí encierran a la persona súper fuerte, a la persona súper fuerte, a la protagonista en el psiquiátrico que antes habían ido Electro Man, el vagabundo y ella. Aquí ya solo quedaban 15 minutos de película y digo, ¿van a hacer una segunda parte? Porque queda muy poco para que todo esté enlazado, para que el malo pierda, para que esta organización se destape, ¿sabéis a lo que me refiero? Pues, le da tiempo, la chica se escapa porque Electro Man le da otra oportunidad para que escape, todos se van porque Electro Man corta la luz y se abren todas las puertas y todos los del psiquiátrico escapan, que no son locos, son gente que tiene poderes, en ningún momento sabemos que poderes tienen pero tienen todos poderes mientras que se están escapando el vagabundo que también estaba ahí dentro protege a la protagonista pero en ese momento como se están tomando las drogas no tienen sus poderes y le disparan y muere, ¿vale? Este hombre, el vagabundo, era inmortal pero al no tener poderes era mortal. en ese momento descubrimos porque le da tiempo a hacer una revelación que tenía una mujer y un hijo y cuando perdió a estas personas porque ellos no son inmortales se quería suicidar y claro, como era inmortal no podía suicidarse y aquí viene una revelación que hago yo ¿por qué no se tomó la medicina que le inhibe los poderes le quita los poderes y se suicida? ¿por qué no lo hizo? ahora sí y antes no, ¿no se le ocurrió? a lo mejor no se le ocurrió hay mucha gente que es despistada y no se le ocurre pero bueno, continuamos la película y ya vamos con la escena final que es espectacular es de las mejores escenas que he visto en mi vida en Netflix y es que la mujer super fuerte va a casa porque Electro Man ata al marido ¿vale? le ata con la luz de Navidad porque queda bastante gracioso y también ata al hijo mientras que la mujer llega y claro, en ese momento no tiene muchos poderes pero los va recuperando poco a poco Electro Man la electrocuta un poquillo la aparta y en el momento más gracioso de la película porque es una frase que es tan absurda como machista pero bueno, es graciosa porque la película es tan mala que te tienes que reír es un momento que te da esta película que tienes que hacer alguna reacción tienes que sacar un sentimiento de tu corazón y es cuando el marido le pasa unos guantes de cocina que son de plástico y le dice recoge lo que has ensuciado nena y yo ay mi madre que frasecita le ha dicho y la otra nunca me ha gustado que me llames nena por favor podía haber sido así toda la película me hubiera reído mucho más y la mujer se pone los guantes le da un puñetazo a Electro Man lo envía a la piscina ¿vale? de un puñetazo lo envía a la piscina y se electrocuta se electrocuta Electro Man ¿cómo se electrocuta una persona que maneja la electricidad? no se puede duchar la escena que está lloviendo no se electrocuta como se electrocuta en la piscina ponme en los comentarios ¿por qué se electrocuta en la piscina? ¿por qué se electrocuta Electro Man? es que no lo entiendo debería haber salido de la piscina o algo así normal porque claro se electrocuta a sí mismo si él hace que recorra la electricidad por su cuerpo ¿por qué se muere electrocutado? es que no lo entiendo todavía ¿de acuerdo? entendería que en el momento que cae se enreda con su capa tal y la mujer lo captura ¿no? como tiene súper fuerza lo captura lo ata con algo de plástico y así no puede hacer nada de electricidad ¿sabéis a lo que me refiero? pero que se muere electrocutado una persona que controla la electricidad es muy absurdo y aquí ya termina la película vemos que la mujer se va para encontrar a más gente con poderes ¿no? para liberarlos tiene pinta de ser una precuela una primera parte porque Electro Man no parece que muera sino que se queda así con un montón de rayitas verdes algo raro y parece la primera parte de una trilogía una trilogía bastante pocha si hacen una segunda parte por favor ahí voy a estar para verla porque yo ya me voy a tomar con humor ¿vale? con más humor el humor que no tiene esta película lo voy a tener yo para verla y ya por último pues el chico y el hombre se quedan pues viviendo juntos la mujer por ahí una mujer que era camarera ¿vale? no era ni ninja no era ni agente especial no venía del ejército ni nada de eso era una mujer con poderes que le daban pastillas para que no tuviera poderes y era camarera directamente pero en un momento dado ya es como un ex agente de la CIA puede encontrar a todo el mundo como quiera y donde quiera termina así y dices tú termina así de mierda no porque tenemos una escena post créditos cuidado para una secuela como estoy diciendo cuando me di cuenta porque yo a veces ¿vale? muchas veces cuando ya he visto un montón de películas de Marvel películas por ejemplo Infierno Blanco creo que se llama así que sale Liam Neeson que se pierde por la montaña con un montón de lobos una película muy muy buena que os recomiendo si os apetece algo de acción y de tensión esa película también tiene una escena post créditos así que desde ese momento veo todos los post créditos o sea paso así el ratón por encima y veo si hay alguna imagen alguna escena más que pueda haber y aquí la hay y es el niño levantando a los abusones con sus poderes y se termina ahí y dices tú joder qué obra maestra qué peliculita tan buena me ha dado Netflix en definitiva es una película que le voy a dar un 2 porque no es ni divertida no es una película que se te pase rápido no es una película que tenga buenos diálogos ni buenos personajes es una película de bajo presupuesto y por ello no cuento que tenga malos efectos especiales porque de alguna manera tiene que comenzar muchas personas muchos directores muchos guionistas muchos actores así que con eso no me meto pero las actuaciones de los secundarios dejan mucho que desear solo destaco a la protagonista y a Electro Man diálogos guión revelaciones humor no hay nada no hay nada de eso es una película que no tiene nada para verla ¿de acuerdo? no hay nada que me motive para volver a verla o para recomendarla así que por eso le dejo un 2 espero que os haya gustado esta crítica con un poco de comedia ¿de acuerdo? me apetecía hacerla podía haberla ignorado pero la verdad es que he dicho ¿por qué voy a ignorar esta película si puedo salvar a mucha gente de no verla? puedo salvar a la gente de una hora y media de suplicio y aquí me tenéis haciendo la crítica para vosotros y para vosotras espero que os haya gustado si es así manita arriba si habéis visto la película decidme qué es lo que menos os ha gustado o bueno también podéis decirme si os ha gustado la película y por qué ¿de acuerdo? yo acepto todas las críticas si son con educación si os gusta mi contenido suscribiros y hasta la próxima gente ¡Adiós!